utilizando las células que van a ser los componentes orgánicos e inorgánicos, que fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada, en donde estuvimos viendo los distintos sales, los distintos iones que van a estar cumpliendo. Vamos a ver cómo se produce a nivel celular y a nivel de nuestro cuerpo esa absorción de los nutrientes por parte de la célula y qué es lo que hace la célula con necesidades. Entonces eso es lo que se denomina metabolismo. El metabolismo va a permitir estar realizando los procesos de absorción de nutrientes y también de producción de energía principalmente, y además de tener que estar formando también células especializadas. Entonces vamos a partir definiendo el concepto de metabolismo. Entendemos, ¿no es cierto?, por metabolismo el concepto de alimentarse, ¿no es cierto?, y procesar estos alimentos. Cada vez que damos un mordisco a un alimento, o un sorbo o algún juguito de frutas, el cuerpo, ¿no es cierto?, va a tener que trabajar duro para poder procesar y adquirir los nutrientes que hemos ingerido. Mucho después de que des el plato limpio o el vaso vacío y dijeras los alimentos, estos se van a convertir en nutrientes, ya que se van a convertir en componentes básicos y además en combustible para que nuestro cuerpo pueda funcionar y a través de los componentes básicos poder desarrollar estructuras para la célula o células especializadas, ¿no es cierto?, y eso nos va a estar ayudando a que nuestro cuerpo funcione bien y podamos crecer también, desarrollarnos durante la vida. Tu cuerpo obtiene la energía que necesita, ¿no es cierto?, de los alimentos a través de un proceso denominado metabolismo. Entonces, a través del metabolismo, se obtiene, ¿no es cierto?, la energía de los alimentos y los nutrientes también que van a ser aprovechados por las células. El término metabolismo fue acuñado por Theodor Chuang a mediados del siglo XIX, tomando como una raíz y un sufijo griego metabol, que significa cambio, y ismo, que significa cualidad. Entonces, el metabolismo significa cualidad de cambio, ¿cuáles van a estar cambiando, no es cierto?, los alimentos se van a estar convirtiendo en nutrientes para las células. De esta forma, Chuang conceptualizaba la cualidad de los seres vivos para cambiar o transformar algunas sustancias, ¿no es cierto?, a través de procesos químicos internos y complejos que van a estar dando, ¿no es cierto?, un gran beneficio a las células y al ser vivo. Entonces, este metabolismo, ¿no es cierto?, van a ser un conjunto de reacciones y procesos que ocurren después en las células de un organismo y con el fin, ¿no es cierto?, de producir o consumir energía para sustentar, ¿no es cierto?, para mantener acciones esenciales que van a ser para el organismo. Ya vamos, van a estar, ¿no es cierto?, realizando reacciones químicas y van a estar gastando energía, pero también van a estar produciendo el organismo. También estos procesos, ¿no es cierto?, y permiten las diversas actividades que desarrolla la célula, cómo va a ser, ¿no es cierto?, crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y también responder a estímulos, ya entre otras actividades, ¿no es cierto?, que realiza un ser vivo o la célula. Y podemos señalar, ¿no es cierto?, que el metabolismo es un proceso constante que empieza en el momento de la concepción, y termina, ¿no es cierto?, cuando dejamos de existir. Es un proceso vital para todas las formas de vida, no solo para los seres humanos. Tanto así, no es que si se detiene el metabolismo de un ser vivo, es porque éste está a punto de morir. ¿Por qué es tan importante el metabolismo? Porque cumple funciones también bastante serias e importantes. Entonces, entre las funciones del metabolismo, podemos entender que el metabolismo está relacionado a distintos procesos físicos y químicos del cuerpo en donde van a estar, ¿no es cierto?, convirtiendo y obteniendo energía o usando esta energía y gastándola, ¿ya? ¿Cuáles van a ser estos procesos físicos o químicos? Ejemplo, la respiración, ¿no es cierto?, que es más un proceso químico, en donde se van a estar obteniendo oxígeno, ¿no es cierto?, del cuerpo, o sea, del diente, y se va a estar liberando también de carbono, y eso va a permitir, ¿no es cierto?, que ese oxígeno sea utilizado también en el proceso del metabolismo, para realizar respiración celular. También, ¿no es cierto?, tenemos otros procesos que van a estar formando parte del metabolismo, como es la circulación sanguínea, la cual permite, ¿no es cierto?, estar llevando los distintos nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. También permite la regulación de la temperatura corporal, principalmente, ¿no es cierto?, porque a través del metabolismo van a estar ocurriendo ciertas reacciones que van a estar elevando nuestra temperatura corporal, o manteniéndola, ¿no es cierto?, a esta temperatura que tenemos de 35, 36 grados internamente. También tenemos la contracción muscular que va a permitir, ¿no es cierto?, realizar diferentes acciones, y ahí también van a estar siendo desarrolladas por el metabolismo y toda la energía que se obtiene en él. La digestión de los alimentos y los nutrientes forma parte, ¿no es cierto?, del proceso de obtención de energía. que va a ocurrir en la obtención de energía y también para la obtención de energía para la construcción de diferentes estructuras. También uno se va a encargar de eliminar los desechos a través de la orina y las heces. Ya eso va a formar parte del metabolismo y es un proceso que requiere energía. Estar liberando los desechos ya después de todo el proceso digestivo que va a llevarse a cabo, ya sea a través de los riñones, en el caso de la orina, o a través del aparato digestivo, ¿no es cierto?, a través de las heces. Y además, ¿no es cierto?, el funcionamiento del cerebro y los nervios también dependen del metabolismo porque van a estar requiriendo energía y células especializadas para desarrollar sus funciones. Y estas higienes se las van a estar adquiriendo, ¿no es cierto?, o facilitando el mismo proceso de metabolismo, ¿no es cierto?, le va a dar energía y también le va a estar dando los nutrientes para sus células especializadas, ya sean las hormonas, ¿no es cierto?, que van a estar actuando en estas eliminaciones nerviosas. De ahí aparece un video, chiquillos, por si quieren estar investigando más sobre el concepto de metabolismo para que lo puedan ver posteriormente a la clase. Entonces, chiquillos, avanzamos harto con respecto al metabolismo. Vienen unas preguntitas que la idea es que si hay dudas, ¿no es cierto?, podamos volver atrás y estar reintegrando, ¿no es cierto?, los conceptos y también, ¿no es cierto?, para que puedan estar afirmando aquellos conceptos. Entonces, vamos a dar un minutito para que puedan trabajar estas preguntas, ¿ya?, y la idea es que la escriban por el chat o nos coordinamos acá y activamos un micrófono, o sea, un audio del otro computador. Entonces, en la número uno dice, ¿por qué es importante el metabolismo en los seres vivos? ¿Ya?, ¿para qué les sirve al nombrar algunas funciones de por qué es importante el metabolismo? Y en la número dos dice, explicar estas funciones del metabolismo, ¿no es cierto?, señalando para qué sirven, etc., ¿no es cierto?, cómo se van a estar usando en los seres vivos. Entonces, señalar por qué es importante el metabolismo y después explicar dos funciones del metabolismo. Entonces, chiquillos, vamos a dar un minutito ahí para que puedan pensar la preguntita y volvemos en unos segunditos para que la podamos responder en conjunto. Gracias. 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 Acá, ¿no es cierto?, aparece un poco la respuesta de la pregunta número uno, ¿no es cierto?, ¿cuál será la importancia del metabolismo? Ya, sin duda, la primera importancia que podemos señalar es que va a servir para producir y consumir energía que va a estar sustentando las acciones de nuestro cuerpo. Ya, a través, ¿no es cierto?, de la síntesis de los alimentos, ya, la digestión de los alimentos van a estar obteniendo energía y además van a estar obteniendo nutrientes que le van a servir, ¿no es cierto?, a las células para poder crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y estar generando, ¿no es cierto?, también respondiendo a estímulos, ya, entre otras acciones. Entonces, eso vamos a colocarlo ahí, es importante, ¿no es cierto?, porque permite producir o obtener energía y también nutrientes que van a ser esenciales para el desarrollo de la sed. Para el desarrollo celular, de ahí cuando digamos, ¿no es cierto?, desarrollo celular, vamos a estar diciendo, ¿no es cierto?, todas las acciones que puede llevar a cabo una célula, ¿no es cierto?, como parte, ¿no es cierto?, de un ser vivo. Que va a hacer, ¿no es cierto?, que va a hacer, ¿no es cierto?, el hecho de poder crecer, reproducirse, mantener sus estructuras, ¿no es cierto?, eso se refiere a estar generando organelos, estar generando células especializadas que van a estar respondiendo a estímulos. Entonces, en la número dos, ¿no es cierto?, explicar algunas funciones, se refieren a estas funciones que tenemos acá, ¿no es cierto?, y explicarla más que nada se refiere a qué se tratan y por qué van a estar usando parte del metabolismo. ¿Ya? Entonces, podemos explicar ahí cualquiera de ellas y relacionarla, ¿no es cierto?, con conceptos de energía que se van a estar utilizando o conceptos de generación de células o estructuras que van a estar siendo desarrolladas por el proceso del metabolismo también. Entonces, vamos a colocar ahí la respiración que, ¿no es cierto?, que es bastante importante igual en el metabolismo. Que, ¿no es cierto?, aporta principalmente oxígeno. Y el oxígeno va a estar ayudando, ¿no es cierto?, a que se produzca la denominada combustión, ¿no es cierto?, que ocurre en nuestro cuerpo. El proceso del metabolismo. Y esta combustión, ¿no es cierto?, va a permitir que los alimentos sean convertidos en energía. Y también en nutrientes. ¿Es combustión? Combustión. Y otro que podemos señalar, ¿no es cierto?, que quizás esté gastando energía. Vamos a colocar también uno importante, ¿no es cierto?, que ocurre en el metabolismo, que es la digestión de alimentos y nutrientes. Y en este proceso, ¿no es cierto?, va a ser importante para el metabolismo porque van a estar obteniendo la energía. Y también los nutrientes que van a servir de base, ¿no es cierto?, como los ladrillos, para estar construyendo una gran muralla. Ya, eso vamos a estar viendo igual ahora, ya que van a ser parte de los procesos del metabolismo. Ya, entonces, más o menos eso, chiquillos, no había que explayarse tanto en estas respuestas. Ya en la primera instancia, ¿no es cierto?, señalamos la importancia del metabolismo. Principalmente, ¿no es cierto?, va a estar produciendo energía y nutrientes para la célula y también para nuestro cuerpo. Y la número dos, ¿no es cierto?, que dice que expliquemos estas funciones del proceso del metabolismo. Explicamos, ¿no es cierto?, la respiración, que va a ser encargada, ¿no es cierto?, de aportar oxígeno. Ahí va a estar liberando, ¿no es cierto?, dióxido de carbono. En el proceso de combustión, ¿no es cierto?, de los alimentos. Y la letra B, ¿no es cierto?, en la digestión de alimentos y nutrientes. Entonces, se van a estar obteniendo energía y también nutrientes que van a ser estos nutrientes básicos, como por ejemplo los vimos en la clase pasada, en donde estuvimos hablando de las proteínas, de los carbohidratos, ¿no es cierto?, que van a ser como las estructuras básicas de la célula para estar armando más organelos o más células especializadas. Entonces, pasamos ahora a las partes del metabolismo, ¿no es cierto?, que se va a estar dividiendo en dos, ¿ya principalmente? Podemos destacar, ¿no es cierto?, de nuevo, que las funciones del metabolismo, ¿no es cierto?, va a ser generar dentro de todos los organismos energía y nutrientes, y se va a estar dividiendo en dos procesos, ¿ya? Primero se denomina anabolismo al conjunto de procesos del metabolismo que tienen como fin la síntesis de componentes celulares complejos a partir de componentes más simples. ¿Ya se refiere, no es cierto?, que van a tener moléculas simples que van a ser obtenidas luego de la digestión. Las células van a estar trabajando estos, más energía, que es el ATP. El ATP es la energía, ¿no es cierto?, la moneda de energía que utilizan las células, y van a estar produciendo una molécula más compleja, ¿no es cierto?, que va a estar siendo utilizada por la célula en otro lugar, por el organismo también en otra parte del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar el anabolismo? La unión, ¿no es cierto?, de células simples por la acción de la energía a moléculas más complejas. Ya entonces requiere un gasto de energía. En cambio, en el catabolismo, es al revés. Tenemos que, van a ser los procesos metabólicos que van a estar permitiendo la producción de energía y la eliminación de desechos, principalmente a través de la degradación, que es lo mismo de la desintegración de celulares complejos. Alimento más complejo, células, vamos a estar teniendo, ¿no es cierto?, energía y moléculas más simples, ¿no es cierto?, que van a servir como de ladrillos, ¿no es cierto?, para poder estar armando y pasando, ¿no es cierto?, al anabolismo. Ya primero incluso debería haberle presentado el catabolismo y después el anabolismo, ¿ya?, pero ya está así. Y entonces en el catabolismo se degradan los componentes y se produce también energía, ya llegando a moléculas más simples y con energía. En cambio, en el anabolismo se ocupa esa energía y se ocupan esas moléculas simples para construir moléculas complejas pero que la célula vaya a utilizar, ¿ya?, en cambio, ¿no es cierto?, acá partemos de moléculas complejas que no necesariamente van a ser útiles para la célula desde ese punto de partida, ¿ya?, por eso necesita desintegrarlo, ¿no es cierto?, a través del catabolismo. Entonces, también acá existe un proceso denominado rutas metabólicas, ¿ya?, que van a ser utilizados mucho en el ámbito de la nutrición, ¿ya? Yo, por ejemplo, a mí en química, en el ámbito, en bioquímica, me enseñaron este concepto, ¿no es cierto?, del metabolismo, de dónde ocurre este proceso, ¿no es cierto?, el denominado ciclo de Krebs, que ocurre en la mitocondria a nivel celular, que es un proceso bastante complejo en donde actúan, ¿no es cierto?, diferentes enzimas que van a estar aprovechando y digeriendo los alimentos, ya por lo tanto, en el ámbito de la nutrición, ¿no es cierto?, se tienen que saber ese ciclo de Krebs al derecho y al revés, ¿ya?, así que si es que a alguien le gusta eso, esa materia, ¿no es cierto?, que es bastante interesante igual, tendría que investigar bastante en ese tema. Entonces, tenemos que el metabolismo se va a llevar a cabo mediante rutas metabólicas, ya que son distintas reacciones químicas que van a estar permitiendo convertir un sustrato inicial en un producto final, ¿no es cierto?, que le va a estar sirviendo, ¿no es cierto?, a nuestro cuerpo, y eso se va a hacer principalmente a través de enzimas que van a ser proteínas principalmente especializadas de nuestras células, que van a estar, ¿no es cierto?, acelerando las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo, ya principalmente van a estar economizando recursos y principalmente van a buscar la búsqueda de la homeostasis del organismo. ¿A qué nos referimos con la homeostasis del organismo? Es algo igual que vamos a ver a fin de año, ¿no es cierto?, en este segundo nivel medio, en donde nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, se encarga de mantener el equilibrio, ya de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, tanto el equilibrio hídrico, ¿no es cierto?, el equilibrio corporal, ya de temperatura corporal, también el equilibrio, ¿no es cierto?, de nutrientes, equilibrio, ¿no es cierto?, de cantidad de células de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema reproductor, entre otras cosas. A eso se refiere, ¿no es cierto?, la homeostasis. Las rutas metabólicas, ¿no es cierto?, la producción de energía y la producción, ¿no es cierto?, de moléculas especializadas, que es el metabolismo, ¿no es cierto?, va a estar buscando conservar la homeostasis. O sea, ¿para qué va a producir energía y producir células para mantener la homeostasis? ¿Y qué es la homeostasis? El equilibrio de nuestro cuerpo. Entonces, obvio que es importante, ¿no es cierto?, mantener nuestro cuerpo equilibrado, porque si no vamos a tener alguna enfermedad, o en el caso mayor, ¿no es cierto?, podemos tener incluso la muerte, si es que alguna parte, ¿no es cierto?, de nuestro equilibrio físico o fisiológico no está funcionando a la perfección, ¿no es cierto?, para alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno y responder a los estímulos y también adaptarse a los cambios del ambiente, ¿no es cierto?, para eso es la homeostasis. Principalmente, ¿no es cierto?, el organismo va a estar regulando las reacciones del metabolismo para conservar la homeostasis, que es el conjunto de condiciones celulares que posibilitan la interacción con el entorno y la respuesta a los estímulos de manera equilibrada. Ya la idea, ¿no es cierto?, que tengamos en nuestro cuerpo el equilibrio hídrico, ¿no es cierto?, el equilibrio de nutrientes en todo nuestro cuerpo para que pueda estarse desarrollando las células también en perfectas condiciones. Y ahí los distintos órganos también de nuestro cuerpo. Ejemplos, ¿no es cierto?, aquí tenemos algunos ejemplos de la homeostasis por si quedaron algunas dudas, aquí nos referimos con este equilibrio, ¿ya? Ejemplo, el mismo equilibrio hídrico, ¿no es cierto?, que vamos a tener, puede ser, ¿no es cierto?, el agua, ¿no es cierto?, vamos a estar ingiriendo agua continuamente y vamos a estar eliminando agua, ya sea a través de la orina, ¿no es cierto?, a través de la digestión y también a través de la transpiración, ¿no es cierto?, ahí vamos a estar eliminando también sustancias líquidas que vamos a estar necesitando recuperarlas. Ya ahí, por ejemplo, si estamos realizando una actividad física, no solamente vamos a estar eliminando agua, sino que también vamos a estar eliminando algunas sustancias que van a ser sales que igual necesitamos también recuperarlas a través del metabolismo. También, ¿no es cierto?, la respiración va a necesitar mantenerse, ya ahí va a ser un equilibrio, ¿no es cierto?, vamos a necesitar que sigamos respirando continuamente para mantener ese equilibrio de oxígeno en nuestro cuerpo. También la presión arterial necesita mantenerse a una misma intensidad, ¿no es cierto?, y constante movimiento, ya en el caso de que produzca, ¿no es cierto?, un tapón, genera, ¿no es cierto?, después un accidente vascular que también genera problemas, ¿no es cierto?, a nivel cerebral, entre otros problemas que puede generar. También, por ejemplo, podemos señalar en el caso, ¿no es cierto?, de mantener los niveles de glucosa, eso es importante, ¿no es cierto?, el metabolismo va a estarse realizando y va a estar formando estas moléculas complejas que es la glucosa, que va a ser como la energía también, que les va a permitir a las células mantenerse con vida y mantenerse para poder desarrollar otras estructuras. Entonces, hay que mantener los niveles de glucosa también en la sangre, los niveles de agua, ya lo habíamos mencionado, y también regular el pH, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, ya sea el del estómago también, ¿no es cierto?, que se va a estar siendo utilizado, por lo tanto, igual hay que estarlo manteniendo, y eso se va a estar generando también a través de las células que van a estar aprovechando ciertos nutrientes, y por ejemplo, el pH va a depender principalmente del ácido clorhídrico que se concentre en el estómago para mantener, ¿no es cierto?, esa acidez estomacal. También, ¿no es cierto?, podemos señalar un proceso homeostático, como aparece ahí en la imagen, ¿ya?, la regulación de la temperatura corporal, ya tenemos ahí una niña sudándonos, ¿cierto?, que tiene mucho calor, ¿y qué es lo que hace el cuerpo para mantener la temperatura corporal?, suda un poco, ¿no es cierto?, y logra enfriarlo. En cambio, ¿no es cierto?, cuando tenemos frío, aunque estemos abrigados, igual podemos sentir frío, ¿y qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo?, comenzar a tiritar, ¿no es cierto?, y esos movimientos también van a permitir que se regule la temperatura la temperatura de nuestro cuerpo. ¿A qué va a terminar la clase? ¿Oce y media? ¿Oce y cuarto? ¿Oce y cuarto? ¿Oce y cuarto? ¿Oce y cuarto? A ver, entonces nos quedan estas dos, la idea de terminar por aquí. Ya, entonces, habíamos hablado también de las enzimas que van a estar permitiendo, ¿no es cierto?, que el metabolismo se lleve a cabo. Ya, principalmente, ¿no es cierto?, porque van a estar actuando a nivel celular, van a estar degradando algunas sustancias complejas a sustancias más simples y van a estar acelerando también algunas reacciones químicas en nuestro cuerpo. Ya, tenemos que principalmente las enzimas actúan disminuyendo la energía de activación, ya que la energía de activación tiene que ver con que se lleven a cabo las reacciones químicas. Ya, entonces, lo que hacen las enzimas es que disminuyen esa energía máxima, ¿no es cierto?, que se requiere para que una reacción se lleve a cabo, por lo tanto, hace que esa reacción sea más fácil de llevarse a cabo bajando su energía de activación. Y eso, ¿no es cierto?, va a permitir que la reacción se lleve más rápido y ocurra, ¿no es cierto?, la transformación de los productos. Haciendo, ¿no es cierto?, en este caso, como se muestra el dibujo, pescando unos productos, ¿no es cierto?, de los nutrientes y separándolos, ¿no es cierto?, como se muestra acá, a través de este proceso enzimático. Y acá, ¿no es cierto?, tenemos lo que le mencioné recién también, el denominado ciclo de Krebs, ya que esto ocurre a nivel de las mitocondrias, ya este ciclo de Krebs, también denominado ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos, es una ruta metabólica, quiere decir que es una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en las células aeróbicas, ¿qué quiere decir aeróbicas?, que utilizan energía, donde es liberada la energía almacenada a través del acetil-CoA, que es derivado de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Ya el acetil-CoA, ¿no es cierto?, va a ser lo que se va a derivar tras, ¿no es cierto?, sintetizar los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Además, ¿no es cierto?, se va a estar produciendo dióxido de carbono generado por el metabolismo, o sea, por la combustión, y también, ¿no es cierto?, energía química, que va a ser en forma de ATP, que significa adenosine trifosfato, que va a ser la moneda, ¿no es cierto?, de energía de las células. Entonces, este proceso, ¿no es cierto?, de las células eucariontas, que significa que son estas células que tienen núcleo y que tienen distintos organelos, se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, o sea, en las mitocondrias, que es, como vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, las mitocondrias, van a ser los organelos celulares que se denominan la central energética de la célula, porque van a estar ocurriendo ahí, ¿no es cierto?, la respiración celular y la obtención, ¿no es cierto?, de energía en forma de ATP, que es, ¿no es cierto?, el ciclo de Krebs y va a estar proporcionando, ¿no es cierto?, aminoácidos, como también va a ser el agente reductor que se denomina NADH, que va a ser utilizado también en diferentes reacciones químicas en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, aquí tenemos el esquema, ¿no es cierto?, a grandes rasgos del ciclo de Krebs. Ya lo quiero explicar un poquito, porque este ciclo de Krebs a nivel bioquímico, ¿no es cierto?, o a nivel de nutricionistas, se expande el triple, ¿ya?, si lo complejizamos un poco más, ¿ya?, aquí está explicado en forma más simple, ¿no es cierto?, vamos a tener que, de los alimentos, vamos a obtener proteínas y aminoácidos, ¿no es cierto?, que van a estar siendo los alimentos que van a empezar a ser procesados, también, ¿no es cierto?, vamos a tener algunos polisacáridos, monosacáridos, que van a ser estos nutrientes, que la célula va a estar dejando pasar a su interior, y a través, ¿no es cierto?, de lo que van a estar ocurriendo en la mitocondria, va a ser un derivado de los que ya vimos, ¿no es cierto?, los polisacáridos, los monisacáridos, y la fase, ¿no es cierto?, en donde va a estarse produciendo también la combustión, en donde se va a liberar, entre otras cosas, dióxido de carbono y también agua, ya en toda combustión, se libera dióxido de carbono y agua, y ya aquí no se señala la producción de energía en este esquema, pero sí, ¿no es cierto?, va a ser una, va a ser un producto bastante importante de este proceso. pero ahí, ¿no es cierto?, a través de este ciclo de Krebs, va a ocurrir la fosforilización oxidativa, el transporte de electrones, y después, ¿no es cierto?, va a estar señalado también que se va a estar utilizando este NADH, que va a ser utilizado también en nuestro cuerpo como energía para producir y llevar a cabo también distintas reacciones químicas de nuestro cuerpo. Ya, entonces, también tenemos que en este proceso se va a estar liberando amoníaco, ya que es NH3, ya como desecho, claramente. Entonces, para aquellos que le interesa la nutrición, ¿no es cierto?, o la bioquímica, tienen que conocer este proceso después al derecho y al revés. El denominado proceso del ácido piruvico también. Entonces, chiquillos, para terminar por hoy día, vamos a tener estas preguntitas que se refieren al proceso, ¿no es cierto?, del metabolismo, ya, en donde hay que diferenciar principalmente al catabolismo del anabolismo, señalar cuáles son sus principales diferencias, y en la número dos dice indicar dónde ocurre el ciclo de Krebs en las células. Krebs es con alternativas, y la número tres también es con alternativas, dice conjunto de condiciones celulares que posibilitan la interacción con el entorno, ¿ya?, conjunto de condiciones celulares que posibilitan la interacción con el entorno, y las respuestas a los estímulos de manera equilibrada. Aquí corresponde la definición del concepto anterior, ya, conjunto de condiciones celulares que posibilitan la interacción con el entorno, y la respuesta a los estímulos de manera equilibrada. Metabolismo, ciclo de Krebs, homeostasis, o catabolismo. ¿Ya?, entonces, vamos a dejar ahora unos tres minutitos, cuatro minutitos, para que puedan pensar igual estas preguntas, y puedan ayudarme también a desarrollarlas a la vuelta de ese momento. Ya las voy a dejar proyectadas las preguntas por mientras, para que piensen por último en las alternativas, y también estén viendo las diferencias entre catabolismo y anabolismo en sus apuntes, o en lo que recuerden, ¿no es cierto?, de estos conceptos. que pueden ser un primo... un segundo cinco, Gracias. 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 ¿Cuáles serían entonces las diferencias entre catabolismo y anabolismo? ¿Qué es lo que entendieron de la forma de escribir? ¿Cuáles serían las diferencias entre catabolismo y anabolismo? ¿Si es que recuerdan algo a quién nos referimos con esos conceptos? ¿Cuáles son las diferencias entre catabolismo y anabolismo y anabolismo? Principalmente, ¿no es cierto?, la diferencia recala en que son procesos igual bastante antagónicos, ya bastante supuestos, y principalmente porque en el catabolismo es el proceso degradativo, destructivo, de moléculas complejas a más simples y también producción de energía. En cambio, en el anabolismo, vamos a hacer el proceso constructivo, en donde se va a estar utilizando energía y de moléculas simples se van a pasar a moléculas más complejas. Entonces, principalmente, es eso, chiquillos, la diferencia. O sea, la diferencia de energía y la diferencia, ¿no es cierto?, del cambio de las células. Degradativo. Entonces, la principal diferencia es que el proceso de catabolismo es un proceso de catabolismo, proceso destructivo, en donde se van a estar posando, ¿no es cierto?, de moléculas más simples, ya acá está el catabolismo, ¿no es cierto?, de moléculas complejas, se van a estar pasando a moléculas más simples y se va a estar liberando energía. De moléculas más complejas, pasamos a más simples, ¿sí? Y también se genera energía. En cambio, en el anabolismo es un proceso constructivo con gasto de energía para producir, a partir de moléculas simples, otras más complejas, ¿no es cierto?, que es lo que se señala acá. De moléculas simples con energía vamos a construir, ¿no es cierto?, moléculas más complejas, que le van a estar sirviendo, ¿no es cierto?, a la célula. Y para terminar, ¿no es cierto?, la número dos dice dónde ocurre el ciclo de Krebs, que va a permitir, ¿no es cierto?, obtener, realizar también el proceso de combustión, ¿ya?, y obtener energía en el metabolismo. ¿Dónde estará ocurriendo? En el núcleo de la célula, en los lisosomas, en la nitocondria o en la membrana plasmática, ¿ya?, ¿en qué lugar de la célula estará ocurriendo el ciclo de Krebs, que es este que vimos anteriormente? Es la respuesta de profesor. Correcto, ¿no es cierto?, acá está señalado como la matriz mitocondrial, ¿no es cierto?, que eso se va a encontrar en la mitocondria de la célula, que se considera, ¿no es cierto?, la central energética, principalmente porque va a estar obteniendo energía a través de ese proceso. Muy bien, responde. Entonces, tenemos la última. Se me ha perdido la misma posición. Ahí está. Dice, la número tres. Conjunto de condiciones celulares que van a permitir la interacción con el entorno y la respuesta a los estímulos de manera equilibrada. ¿A qué corresponde este concepto? Metabolismo, ciclo de Krebs, homeostasis o catabolismo. ¿A qué se referirá este proceso de los que vimos? ¿Ya? Catabolismo, claramente no es. Ya. Estamos a punto de tocar, chiquillos, así que vamos a esperar una respuesta. ¿Cuál sería, no es cierto?, ese concepto. ¿Cuál es el tipo de estar, no es cierto? Acá está. La homeostasis, no es cierto?, va a ser esa respuesta principalmente porque va a ser el conjunto de condiciones celulares que van a permitir, no es cierto?, que nuestro cuerpo se mantenga en equilibrio. Ya principalmente, no es cierto?, como vimos, ¿cuáles van a ser estos ejemplos? Ejemplos, transpiración, respiración, respiración... ...entre otros, chiquillos, y le dejamos la pregunta esencial de esta semana. eso, chao chiquillos nos vemos que estén bien